Hola, hola. Es hora de PerfBytes. ¿Qué carajos es PerfBytes? ¡Se vale 50 pesos! ¡Se vale 50 pesos! Bienvenidos al podcast de PerfBytes en Español. Hola, amigos. Bienvenidos a otro episodio de este, su podcast favorito preferido con sentido de PerfBytes en Español, donde nos dedicamos a platicar muchos temas de performance y a traerles algunos invitados especiales, como es el día de hoy, que tenemos a nuestro amigo Rodrigo Campos, que viene a visitarnos y a platicarnos un poquito del amigo. Rodrigo, bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, Alejandro. Y gracias por la invitación a tu show, PerfBytes. De verdad, lo sigo hace tiempo y no me pierdo ningún capítulo de tus menciones y tu experiencia en performance. Hombre, se agradece muchísimo, aunque lo hace sonar como que el show es hacia mí, y no. Hoy en día, tú eres la estrella del show en este episodio que vamos a tener. Y bueno, de entrada, para los que no te conozcan, no sepan quién eres, pues platícanos un poquito de ti. Vale. Sí, mira, Rodrigo Campos por acá, Don Tester, ese es como mi nombre en YouTube y en redes sociales, también me pueden buscar ahí. Soy padre de una hija, tiene siete años actualmente. Vivo en Santiago de Chile. Me he dedicado prácticamente, desde que salí de la universidad, en testing, pero también tuve como un quiebre. Al principio fue desarrollador COBOL, no sé si te suena COBOL como... Entonces empecé desarrollando en COBOL, y por cosas de la vida, me dicen, Rodrigo, necesitamos apoyo en un área que es de calidad, testing, quality assurance. Y fue como, vamos a ver de qué se trata. Bueno, en base a eso, empecé como a indagar, en realidad, qué significaba la calidad. Buenas prácticas, metodología... Bueno, en ese tiempo, en realidad, todavía estábamos, Leandro, en el final. No había sprint, no había nada. ¿De qué tiempo, qué año más o menos, perdón que te ponga edad y fecha, pero de cuándo estamos hablando? Esto fue como en el año 2011, 2012, aproximadamente. Yo trabajaba con una entidad bancaria, entonces todo desarrollo se entregaba al final, y nosotros ahí, los testers, nos metíamos a validar que en realidad lo que se cumpla, que los requisitos, los requerimientos se hayan cumplido dentro del desarrollo. Entonces todo era lento, todo era tedioso, y a veces eran cosas que decíamos, oye, yo esto, todos los días tengo que automatizar el login, o sea, todos los días tengo que validar el login, y ahí empezó como qué herramientas existen en el mercado para automatizar flujos. Y ahí empecé en el área del testing. Ahí estuve bastante tiempo desarrollando, testeando, igual hacía funcional, tampoco dejé de lado, pero empecé a indagar un poco con herramientas, algunas licenciadas, ¿cierto? En ese momento muchas herramientas eran licenciadas, y apareció en un momento Selenium. Y ahí empecé como a indagar en herramientas de open source, a aprender un poco más de Java, patrones de diseño, buenas prácticas, integración continua. De hecho, yo decía, quiero integración continua. Y ahí me dijeron, Rodrigo, mira, necesitamos que ejecutes tus pruebas acá, y hay un jenking, ahí está la burrele. Y fue como, bueno, perfecto, vamos a aprender, vamos a aprender qué es lo que es jenking, qué es lo que es integración continua. Y luego de eso, en una oportunidad tuve, bueno, yo creo que la inquietud, Leandro, siempre veía a mis compañeros de otra área que se quedaban en la noche, muchas discusiones con los desarrolladores, con arquitectos, y, bueno, lo encontraba un poco como entretenido, porque estabas aprendiendo. Entonces, ¿de qué es lo que están hablando estos chicos? Y ahí empecé a entender que ellos estaban en el área de rendimiento, pruebas de rendimiento. Entonces, como yo trabajaba, después me cambié a área de e-commerce, dije yo, ¿qué tipo de pruebas están haciendo? Empecé a investigar hasta que estaban haciendo pruebas de performance. Y fue como, hoy que entretenido. Bueno, traté de que ingresar a ese grupo me costó bastante, hasta que en un momento me dieron la oportunidad y decir, Rodrigo, necesitamos tu ayuda. Se nos viene un evento, obviamente está acá en Chile, se llama Cyber Day. En otros países tienen otro nombre, como Black Friday, por ejemplo. Y listo. Vamos a ver cómo podemos solucionarlo, sin ningún conocimiento. Solamente leyendo, levantando la mano, así como, amigo, necesito que me ayude a entender cómo funciona esta parte del código o cómo extraer información dentro de una página. Así que empecé de esa forma, Alejandro, muy básico, hasta que hoy día ya, bueno, en un momento ya empecé a liderar equipos de rendimiento para hacer pruebas dentro de Frontend y de Backend. Así que fue bastante entretenido. Y nada, pues, ahora sigo aprendiendo, sigo leyendo y la tecnología sigue avanzando. Antes, no sé, 10 años atrás, observabilidad. No había observabilidad. La observabilidad era ir al sótano, a conectarte a los computadores Windows, a los servers y colocar ahí, no sé, colocarle, ver la memoria y la CPU. Y yo, esa era la observabilidad. Pues, hoy día hay muchas herramientas que en realidad nos ayudan. Y la tecnología avanza. Entonces, así ha sido mi ruta de aprendizaje, en realidad, mi journey de cómo inicié desde Cobol a hacer ya técnicas lead en performance. Y ha sido bastante satisfactorio. Aprendí bastante. Y el mundo también me ha dado esa oportunidad de conocer a otras personas como tú, Leandro. Oye, y, por ejemplo, en lo que platicabas ahorita, me da muchísima curiosidad, antes de entrar a más temas de testing y de performance, ¿cómo fue que fuiste a dar a Cobol? Porque no es tan común en estos días que alguien, sobre todo de esta edad, acabemos haciendo Cobol. ¿Cómo fue eso? Sí, mira, mi experiencia con Cobol fue bastante particular. Busqué un anuncio en internet donde necesitaban personas que quisieran aprender Cobol. Entonces, la propuesta era bien entretenida. Te contrataban por tres meses, te capacitaban en Cobol, y una vez que, si tenías éxito dentro de un examen, luego de tres meses, tú quedabas como programador Cobol. Entonces, todos mis compañeros, todos mis colegas, eran personas que ya tenían 70 años, 80 años, pero secos, nada que decir. O sea, ellos prácticamente nacieron con Cobol. De hecho, una de las cosas que siempre le preguntaba, oye, ¿cómo empezaban a programar? No, empezamos a programar con tarjetas perforadas. Y fue como, oh, qué genial la experiencia, porque hoy día, no sé, pues llegar a eso, Leandro, no, impensable. Tienes que estar ahí, las máquinas en un museo, yo creo. Pero llegar de lo más bajo, en el sentido de tecnología, y ver cómo ha evolucionado la tecnología hasta hoy día, yo creo que es una experiencia demasiado grande a la gente que nos gusta la informática, nos gusta la tecnología. Y así empecé como en todo lo que es Cobol. Bueno, lamentablemente, lamentablemente, el proyecto cerró. Y ahí cuando me dijeron, Rodrigo, necesitamos ayuda, necesitamos que nos ayuden a hacer testing. Y ahí mis tres meses, o cuatro meses que después tuve, no sirvieron, entre comillas, pero me quedé con todo el conocimiento de cómo el Cobol 6, cómo se programa, cómo se compila, es todo paso a paso, no como ahora. Tú le colocas, no sé, un ejemplo, Maven, Maven Clean Install, o Package, y se olvidan, ahí está todo listo. Pero acá no. Todo acá era todo secuencial, todo paso a paso. Sí, es una gran diferencia. Te doy una anécdota. Dentro de cada vez que yo revisaba los códigos de Cobol, todos les colocaban las fechas. Yo la fecha más antigua que me encontré era 1978. Wow. Ahora, posiblemente había código más atrás, más antiguo, pero es el que estaba documentado y él fue el que yo pude, yo siempre lo tengo en la cabeza. Que pudiste fechar, sí, sí, ahí. Debo admitir, sí me tocó llegar a jugar un poquito con tarjetas perforadas, ver Cobol, pero de lejos, es un poco más experiencia, un poco con ensamblador, pero son cosas que te hace cambiar mucho la mentalidad cuando entiendes todas las capas que hay abajo, todas las abstracciones que tenemos que, con Cobol, casi, casi te estás yendo a código base, que ya incluso si tienes, no sé, .NET, un C Sharp que ya es compilado, que ya te genera todo esto y no se diga ya las abstracciones más recientes que ya un Python, quién sabe cuántos niveles tiene encima haciendo mucho de esto, Es bien interesante. Y, bueno, me quedo con curiosidad. Ahí, bueno, ya saltas a testing, comentaste un poquito que estabas pre-ágil y ya después yéndonos un poco ágil. ¿Y cómo fue que llegas a performance? ¿Qué fue tu experiencia en este sentido? Sí, bueno, dentro de lo que te comentaba antes, en realidad también, fue como una experiencia bastante, que yo quería hacer performance, un tester de performance, performance testing. ¿De dónde nació? ¿Cómo? Ah, sí, fue bastante particular porque yo cada vez que yo llegaba al equipo, estaba un poquito más lejos. Siempre veía discutir a los chicos, así como a los arquitectos, desarrolladores, testers, y fue como, ¿qué es lo que están hablando? ¿De qué es lo que están haciendo? ¿Qué van a hacer? ¿Qué están desarrollando? Y cada vez que llegaban estos eventos tipo Cyber Day o Black Friday, que tienen otro nombre en otros países, todo se movía, todos estaban escandalizados, todos trabajando para ayer. Entonces fue como, oye, ¿qué están haciendo? ¿Qué es entretenido? Y como yo, yo estaba desarrollando pruebas para, con Selenio, con el framework de Selenio, haciendo pruebas de end-to-end, que también un dolor, dentro de la piranide. Fue como, oye, qué interesante, porque quiero aprender, pero nunca logré, nunca logré entrar a ese equipo, pero más o menos sabía lo que estaban hablando, pero a bajo nivel, Leandro, no era como, ah, me voy a meter al grupo y voy a aportar. No, lamentablemente uno cuando entra a un equipo, aprende, aprende de a poco, hasta llegar obviamente a, a lo que espera el equipo completo de, de rendir, o solucionar también. Entonces ahí fue como, oye, no estaría malo que algún día empezara yo a desarrollar simulaciones o viajes con alguna herramienta. En este caso estaba bien popular en ese momento Jmeter y también estaba apareciendo alguna que otra aplicaciones como Gatlin, de hecho yo ocupo mucho Gatlin, me encanta, aunque como experiencia y como consejo no se casen con una herramienta, por si acaso. Ocupen todas las que sean posibles a utilizar dependiendo de la arquitectura y la solución. Entonces ahí fue como, voy a aprender esto y en una oportunidad de otra empresa me llaman. Rodrigo, ¿sabes qué? Se nos viene un evento y queremos evaluar el rendimiento de nuestra página web con este tipo de carga o simulación de usuario. Yo nunca lo he hecho. Sé por dónde empezar, pero no sé cuál va a ser el resultado, no sé si lo voy a lograr. Y bueno, dije, no importa, vamos, vamos, me cambié de empresa y nada, me caí hartas veces. es re hartas veces, pero lo importante, Leandro, es aprender. Las recetas pueden existir, pero el sabor de esa receta puede variar. Entonces fue bastante caótico en ese momento, pero ¿sabes qué? aprendí bastante de arquitectura, soluciones, negocios, porque te metes un poco más a fondo de, oye, ¿qué es lo que una tasa de conversión? Yo no tenía idea. Algo quizá puede ser muy fácil quizá de entender el número, pero yo en ese momento me hablaba y no tenía idea. entonces ahí fue también como un aprendizaje bastante enriquecedor de poder entender cómo funcionaba todo esto y estaba solo. Me dijeron, Rodrigo, vas a tener un equipo y claramente tenía un equipo, mi computador y la persona que te habla era parte de todo ese equipo. Entonces, bueno, como te digo, aprendí bastante y fue bacán, fue bacán la experiencia, Pregunta tonta, cuando dices me dieron un equipo, ¿te refieres a equipo de cómputo o a equipo, grupo de personas para trabajar contigo? Tú eras el hombre de equipo. No, el equipo, bueno, se supone que me iban a entregar un equipo de personas, un equipo de colegas para poder empezar a desarrollar y entregar, hacer el entregable para las pruebas. Pasaron las semanas, meses y el equipo seguía siendo yo. Pero, mira, sabes que igual, independiente de eso, creo que igual uno tiene que sacar muy buenas experiencias de cada viaje que uno hace como nueva experiencia. Como te digo, yo me equivoqué en hartas cosas por desconocimiento, quizás porque estaba quizás solo o uno también no tenía un equipo que me respaldara. Entonces, fue bastante lectura, levantar la mano a mis otros colegas que estaban en otras empresas y mencionarles, tengo este problema, cómo lo soluciono o guíame o pásame la URL de la aplicación para entender un poco y fue, bueno, como te digo, fue caótico, pero de verdad fue una experiencia demasiado enriquecedora para mí en tema de experiencia y lo que también logré después con el tiempo de tener un equipo. Ahí, en el último trabajo, tuve un equipo, dos chicos de India y dos chicos en Chile. Entonces, todo lo que yo aprendí como lo que erré lo pude poner y trabajar para que mi equipo, mi último equipo funcionara correctamente. Pero... mencionas que cuando ibas comenzando y como todo mundo que cometiste varios errores y que los fuiste puliendo, fuiste mejorando. ¿Podrías platicar algunos de estos errores que dirías para alguien más que nos esté escuchando y que va empezando que no tropiecen con ellos? Sí, mira, yo creo que una de las cosas que siempre me recuerdo fue sobre la infraestructura que tú ibas a utilizar para ejecutar tus pruebas. Yo, obviamente, por desconocimiento y pensando que pegándole en estas máquinas me iba a ser beneficioso. Sí, lo único que queríamos en realidad era mover la arquitectura, mover el flujo, ver errores, levanté una cantidad enorme de máquinas Leandro y después me llegó la factura. Entonces, yo creo que también a nosotros... Estas pruebas ya estábamos hablando de nube, ¿no? Sí, estábamos ya en la nube, estábamos ejecutando en un provider de GCP, entonces, como te digo, levanté muchas máquinas, no debía haberlo hecho como experiencia y después de encontrar la fórmula. Hice mis propios test para ver qué tanto aguantaba en mandar solicitudes, request, usuario activo, hilos, que le llaman también en otra herramienta. Entonces, aprendí, claro, después me llegó la factura y fue, ¿por qué me está llegando esto? No tengo idea. Pero fue uno de los problemas que después con el tiempo entendí. También, cómo calcular la carga, la observación del concurrente, qué es lo que espera el cliente, porque eso también es importante, Leandro, qué es lo que espera el cliente y también guiarlo. A veces, el cliente lo único que quiere y claro, a nivel de business es que su aplicación funcione y venda. Perfecto, pero para que venda tienes que tener muchas herramientas que te observen y ahí también el concepto de observabilidad es muy importante porque te da una visión de qué es lo que está pasando atrás y cómo puedes mejorarlo. Hoy día, la observabilidad es parte fundamental de una prueba de rendimiento. A otros colegas les digo, mira, tú puedes hacer una prueba, sí, pero no vas a tener ningún beneficio si no sabes qué es lo que está pasando atrás. Tú tienes que analizar. Para eso existen las métricas, trazas, logs. Entonces, para eso existen herramientas hoy día como Datadoc y otras que están también open source que te ayudan a visualizar eso y ver cómo está trabajando si es lo que tenemos que buscar ese punto de resiliencia del sistema. Y hoy día también, si lo vamos un poquito más lejos, quizás nos estamos alejando un poquito de la pregunta, Leandro, pero quizás también las nuevas herramientas y tecnologías que hoy día están apareciendo te ayudan también a tener otro feedback de tu aplicación. hoy día el Chaos Engineer o Ingeniería del Chaos también te ayuda a detectar y crear esa hipótesis y desconectar la máquina y ver qué es lo que pasa. Ahora, tú puedes ir jugando y haciendo experimentos. Entonces, como te digo, creo que la tecnología va avanzando y va a ser, cada vez va a ser más beneficioso para nosotros. Vamos a tener un mejor resultado, nuestros sistemas pueden ser más resilientes. entonces, eso es lo que queremos buscar. Ahora, también quisiera regresar un poquito a esto porque a mí me interesan mucho los inicios, los primeros pasos, estos errores que mencionas que, pues, encontraste que me da gusto por fin encontrar a alguien más que comparta ese tipo de error de me emocioné y levanté demasiadas máquinas y, porque, pregunta, ¿el costo loco que recibiste vino de levantar muchos generadores de carga o creciste elásticamente el sistema aprobado? No, levanté muchas máquinas que no debía haber levantado. En ese momento, la empresa que yo estaba trabajando estaba recién implementando, primero, observabilidad y también temas de orquestación de contenedores, en este caso, con Kubernetes. Entonces, todo estaba como en pañales, por así decirlo, pero sólido, así como empezamos hace poco. Entonces, esos errores, claro, te llaman y te mencionan a uno mismo y decir, oye, hay que pensar las cosas antes de ejecutar. También, otra experiencia, Alejandro, me acuerdo un día me dijeron, Rodrigo, tienes que ejecutar unas pruebas y fue como, bueno, recién empezando entrando al equipo porque una vez que yo me fui de acá de este e-commerce, me fui a otro e-commerce y volví como tester, no me fui como líder técnico, me fui, volví como tester o tester en performance. Y, bueno, me llega un correo y fue como bastante particular, me dicen, Rodrigo, hay que probar si el sitio está funcionando correctamente con esta carga mínima. No, veo la copia, veo un copia y era un gerente, un líder de ese producto y, bueno, voy a ejecutar. Pongo play, pasan cinco minutos, iba todo bien, pasan, no sé, quince minutos y me llaman. Rodrigo, ¿alguien, tú sabes que lo que está ejecutando pruebas me está llegando una carga excesiva? ¿Fui, porque yo fui yo? Y, claro, eventualmente no debía haber hecho eso, yo debía haber pasado por otro tipo de flujo y quizás por, no creo que fue por mostrarme dentro de este nuevo equipo, sino que fue como, bueno, si me lo están pidiendo era porque lo necesitan. Y como yo tenía el control de esas máquinas y de ese script, era como, bueno, veamos y veamos resultados, quizás quieren validar algo dentro de la página y que no se puede comprar. Bueno, lamentablemente no pudieron comprar los clientes durante veinticinco minutos. Entonces, imagínate lo que me llegó después del reto luego de haber dejado el check-out sin estar operativo. Muy interesante que también aquí te entraste de lleno y me estabas probando en un ambiente productivo y probando carga, que también es una mezcla muy interesante que hay que tener cuidado, totalmente recomendable hacerlo. Yo soy muy partidario de por favor hagan sus pruebas en producción, especialmente en estos ambientes modernos, nubeelásticos y demás, donde, pues sí, muy interesante el aprendizaje que tuviste también y creo que son algunas aventuras que uno tiene en sus etapas previas desde elementos, ¿no? No sé qué clase de métricas te haya pedido este manager, pero de repente es nada más de, bueno, se me olvidó poner un sleep time o tiempo de espera entre paso y paso en mi automatización y está pegándole salvajemente al sistema o no son las métricas o a lo mejor a veces también management te da unas cosas ridículas de lograr o que no son recomendables estar pegándole a un sistema y menos productivo, ¿no? Es una mezcla de cosas y experiencias. Sí, por supuesto. De hecho, en el último trabajo que estuve con estos dos chicos que te decía que eran colegas de India y dos de Chile, bueno, con todos esos errores que también cometí me ayudaron a entender un poco más cómo funcionaba esto a nivel de backing y cosas por el estilo. No sé, ahí nosotros nuestras pruebas siempre las hacíamos en Staying, UAT quizá le llaman a otro equipo o ambiente cubano. Entonces, ¿qué es lo que hacía? En realidad hablábamos con los SRE o con DevOps, hacíamos estas nivelaciones de estas capas de API, por así decirlo, y ejecutábamos nuestras pruebas. Ahí determinábamos cómo estaba nuestra elasticidad también dentro de nuestra nube y una vez que estaba todo esto listo, la recomendación era hacerlo en producción. Ahora, era una recomendación porque esto estaba prácticamente en vivo. Entonces, posiblemente también podíamos haber hecho algún mal cálculo y haber caído el sistema. Entonces, recomendábamos primero hacer nuestras pruebas en este ambiente que era más seguro, no es el más propicio, eso yo creo que también tú lo sabes, Lando, pero era el que más se nos acercaba y una vez terminado esto, nuestra recomendación era hacer pruebas ya en producción. así que todos felices, todos contentos, hasta cuando ya el sistema se volvía a caer y teníamos más problemas. Bueno, eso hablaba mucho de la estabilidad de ese sistema o que a lo mejor tus pruebas estaban empujándolo a un límite que no estaba diseñado para aguantar. A lo mejor tú te estabas pasando o al sistema le pasaba, pero todo esto es súper interesante, súper importante y me viene a la mente, ¿no? Tú mencionas que tuviste ayuda, que tuviste apoyo en esta jornada tuya para pulir tus habilidades de ingeniero de performance y me viene la curiosidad, o sea, ¿cómo, a qué acudías? ¿Qué eran las fuentes que usabas para, pues, corregir este conocimiento o para alinearlo y saber, ¿no?, en estas situaciones, uy, ¿por qué me llegó tan cara la nube? ¿Qué pasó? No sé, trata esto de performance o qué debo de hacer para estas pruebas. ¿Cómo te ibas educando? ¿De dónde venía tu información? Hay lectura, demasiado lectura de internet, Star workflow también te da mucha lectura, colegas también que tuve en su momento en otras empresas que estaban utilizando herramientas de pruebas de rendimiento, leyendo también estos mismos podcast que en ese momento estaba Jay Meeter en español, si no me equivoco, también estuve ahí viendo algunos videos empapándome también de conceptos, que quizás los conceptos no estaban como muy claros. Entonces, no sé, un ejemplo, Jay Meeter se llama Hilo, entonces, y en Gadwin se llama Usuario, entonces, no tenía la relación, pero al final, claro, se habla de lo mismo, entonces, había que también como culturizarse sobre la herramienta, conceptos básicos, y ir viendo las buenas prácticas también, como decía, quizás, cuando, al momento que aprendí fue cuando me llegó la factura, y fue como, pero por qué, nadie me ha hablado dentro de los foros que han tenido problemas con las facturas de GCP, porque levantaron no sé cuántas instancias, entonces, algo está pasando. Entonces, ¿qué es lo que hice? Hice reingeniería, dije, ¿qué pasa? ¿Cuánto aguanta este tipo de servidor o instancias en GCP mandando una carga excesiva? Entonces, ¿qué es lo que hice? Hice un endpoint, mi local, levanté la máquina y empecé a enviar hasta que se rompió, listo. Acá está el límite y hasta aquí puedo utilizarlo. Pero son prácticas que a veces hay que hacerla, Leandro, o sea, la única forma que tú puedas estar seguro es haciendo esas pruebas y tú has que probarlo. Tú no puedes entregar un producto y decir, no, está todo correcto, está todo funcionando y cuando se lanza la aplicación a internet, a la web, el primer usuario ya está con un error 500. Entonces, tú tienes que probar. O sea, la única forma, yo siempre le digo a los chicos, probemos todo lo que se pueda probar. Entonces, si hay que hacer integraciones, si nos vamos a un PubSub, cómo extraemos la información, cómo la transformamos, si es una base de datos, qué herramientas tenemos que utilizar. Entonces, como te digo, el aprendizaje es continuo, no es algo que te diga la receta, ocupa esto, esto, esto y vas a tener este resultado. No, el resultado siempre va a variar y ahí es donde uno tiene que ir jugando y aprendiendo de que, ¿cuál es la fórmula? Y esa fórmula se aprende en cada uno de los equipos. Yo en su momento tenía... Por ejemplo, ahorita mencionabas la herramienta que también me gustaría mucho pausar ahí porque, por lo que cuentas tu trayectoria, arrancando con desarrollo en COBOL, luego moviéndote a Selenium, ¿qué usabas como base para disparar? ¿Qué lenguaje para Selenium? ¿Para Selenium? No, Java. Yo he utilizado siempre Java porque, bueno, hoy día también convengamos un poco, Leandro, a la mayoría de los cursos o mentorías, todos están desarrollados en COBOL. Entonces, también cuando vino Python... Ah, Java. Ah, Gatlin es... No, 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 primero empecé con COBOL, COBOL 6, después Selenium con Java y mi último lenguaje que, bueno, lo aprendí en realidad a la fuerza, en realidad, fue con Scala. Entonces, era Gatlin, Scala. Ahora, Gatlin está con Java, también se puede cambiar. Es a lo que iba porque me llama mucho la atención que después de Selenium con Java, por lo que entiendo, brincaste primero a J.Mitter que es casi, casi drag and drop y tiene demasiado elemento visual y después a Scala con Gatlin que me imagino que ha de haber sido una transición interesante. ¿Cómo fue esa experiencia de llegar a... Como dices, J.Mitter, ¿qué es un thread? ¿Por qué me habla de esto? Sí, claro. Claro, bueno, J.Mitter empecé como a un poco porque cuando yo llegué a esa empresa el script lo había desarrollado una empresa externa. Entonces, ese producto estaba ahí para ser utilizado por el nuevo ingeniero de rendimiento o tester de rendimiento. Entonces, bueno, dije, mira, a mí me encanta en realidad siempre el código. Me encanta el código. No sé, igual es bonito y botones por aquí y todo el tema, pero me acomoda. Bueno, uno ve cómo la acomoda más cada lenguaje, cada herramienta. entonces fue como voy a traspasar todo esto y luego voy a tirar el código. Entonces, como ya en la otra empresa ya había visto a mis colegas trabajar con Gatling y ya tenía el primer acercamiento de decir, oye, tengo un problema, sé a quién recurrir, levanto la mano. Entonces, ahí fue como me paso a Gatling y Gatling quedó que estaba desarrollando en escala. En escala. Gatling entonces, cuando yo instanciaba un elemento, un string era totalmente diferente con escala. Acá le colocábamos en escala val el elemento y lo que querías, listo. En cambio, en Java era totalmente opuesto. Tenías que decirle que si era en string o en entero, no, esto ya te lo decía. Si tú estás colocando un elemento que es número, ya, en numérico. Realmente ahí es una es un salto también interesante que mencionas, por ejemplo, programar o hacer cosas en Java. Nos ha tocado mucho en K6 que, oye, pero quiero usar TypeScript porque JavaScript es demasiado laxo en ese sentido y me confunde, me genera errores. Escala también te permite un poco esta flexibilidad que depende de quién le preguntes, puede ser más bonito o más batalloso que es, no sé, es cuestión de gustos pero me da mucha curiosidad o me da gusto que tuviste esta experiencia de estar brincando de un herramienta a un ambiente a otro y que lo más importante por lo que rescato de lo que estás platicando es que fue entender los conceptos ya después pues y creo que tienes toda esta ventaja de haber empezado a desarrollar el hecho de que tú creas software te da una visión una perspectiva diferente para cuando ya tienes que probarlo ya sea nada más una prueba funcional con Selenium o ya tienes que hacer otro tipo de testing un poco más rebuscado como es el performance con otras herramientas y bueno y toda esta trayectoria también me da mucha curiosidad ¿cómo nace Don Tester? ¿de dónde te surge esto? ¿cómo cuéntame de dónde fue ese mañana que te despertaste y dijiste creo que voy a probar algo nuevo sí mira en realidad fue por un tema de necesidad Leandro yo cuando estaba empecé a desarrollar utilizando en realidad el framework de Selenium hay muchas cosas que se me olvidaban porque a veces tú te encasillas mucho quizás en un elemento en un tipo de prueba entonces cuando volvías atrás oye ¿cómo se hacía esto? oye pero ¿cómo entonces qué es lo que hice empecé a documentar así que me hice mi wordpress lo llamaba automation testing chile punto wordpress y empecé a documentar los pasos necesarios para levantar quizás instancias de navegadores cómo utilizarlo con jenking ejecución pequeños códigos quizás entretenidos de hecho coloqué grafana coloqué un mundo y levanté diferentes instancias y me decía era de de chile están ejecutando tres pruebas en estados unidos están ejecutando seis pruebas entonces me lo graficaba bien bonito pero fueron como experiencias de ir como utilizando herramientas y también conociendo los conceptos de estas nuevas herramientas que están apareciendo como grafana también en su momento estaba oh que vagán graficar esto entonces era bien bonito entonces esa fue la primera necesidad luego hice una gran pausa y fue como oye tú ya estás aprendiendo de performance también se te olvidan cosas sí se me olvidan cosas empiezo a documentar y empecé a documentar pero nunca las publiqué Leandro de verdad nunca las publiqué hasta que en un momento fue como oye ¿sabes que están apareciendo más referentes de performance? oye me acuerdo de Antonio Antonio de México Antonio Jiménez sí sí estaba Jay Meeter en español y fue como oye si grabáis videos y ayudáis también a la comunidad porque también convengamos la información que hay en Latinoamérica es totalmente lenta en comparación a otros países como Europa Estados Unidos o Norteamérica entonces había de hecho la mayoría de la comentación hay que traducirla y a veces cuando tú la traduces quizás no la puedes entender o hay quizás un pequeño modismo que te cambie todo la frase o el concepto entonces fue como mira ya aprendiste esto vamos a hacerlo de esta forma y vamos a hacer un canal en YouTube y bueno ¿con qué te dominas? bueno me gusta Gatling perfecto empiezo a hacer videos de Gatling ver cómo grabar entonces estoy en eso es un viaje bastante gratificante y también complicado porque lo mismo delante el tema de las luces que te escuchen bien y nada uno quiere hacerlo mejor pero creo que la única forma de aprender en realidad es también equivocarte es decir oye si es que este video que hice le puse mucha ganancia o sabes que no se entendió el mensaje de porque significa un feeder un alimentador en Gatling hay que regrabar hay que hacer ese trabajo y ojo mi concepto siempre de esto de Don Tester es que el que enseña aprende dos veces Leandro porque tú también estás aprendiendo estás reforzando lo que tú aprendiste y si no bueno lo volvís como a aprender a masticar y entregarle a la comunidad entonces esa es la finalidad de Don Tester de enseñar este año quiero cumplir esa meta de terminar también algunos cursos que quiero dar como bueno estoy en proceso de término con Gatling quiero empezar con K6 también que me encanta también la herramienta que tiene muy poderoso también el tema de integración con otra fuente de datos o exponer también la información en gráfica entonces creo que por ahí también es provechoso también conocer otras herramientas y no solamente una como te digo la idea tampoco es casarse o decir no yo soy Gatling Lover no yo soy Jane Lover porque al final siempre te vas a pasar a esa herramienta que en realidad evitabas por ABC no y siempre en esos sentidos va a haber una oferta laboral que necesite la otra herramienta y no te quieres quedar o sin trabajo o atrapado en un puesto donde no sé por dar un ejemplo a mí me tocó jugar un poquito con Windrunner en mis primeros inicios que pues sí si me hubiese quedado atrapado en Windrunner pues creo que no estaríamos teniendo esta charla ahorita es muy importante y es una muy buena recomendación para la audiencia que no se casen con una herramienta no se queden ahí atrapados o atorados y también muy bello el objetivo de Don Tester de este movimiento que estás empezando porque si bien es muy cierto y ahorita que lo dijiste me recordó mucho la frase creo que fue Richard Feynman que dice que no hay modo de entender realmente las cosas hasta que las tienes que explicar hasta que las tienes que enseñar y por un lado pues está el objetivo no tan altruista que es yo quiero aprenderlo y entenderlo bien pero ya después ya que lo mastique bien ya que lo puedo hacer analogía y puedo pasar pues vamos a pasarlo con la comunidad vamos a yo siempre digo dejar nuestra huellita tratar de dejarle algo al mundo y pues suena muy John Lennon todos en paz y amor pero es importante y creo que es un esfuerzo muy admirable los que nos estén viendo o escuchando vayan suscríbanse like campanita todo ese asunto de YouTube al canal de Don Tester porque si es importante que también es un se ayuda gente como Don Tester que pues va a ayudarles les va a traer información tal vez si alguien tiene una pregunta pónganselo en los comentarios o aquí abajo en los comentarios también de Perfects y veremos que se los pasemos y hacemos algo de contenido para explicar eso es creo bellísimo y muy importante y pues va de ambos lados también ustedes desde nos creo que el YouTuber no es que vayamos a lucrar ni vivir demasiado realmente esto no es no deja es más amor al arte pero pues no está mal un like también no nos da dinero nos da dinero del corazón y también una satisfacción propia una satisfacción propia de poder entregar ese conocimiento muchas veces me encontré con equipos que tú le preguntabas algo puntual y no te lo entregaban así como que reservaban así como no es que tú debías saberlo no lo sé tú te estoy preguntando pero sí creo que eso da una satisfacción de decir oye ayudé a alguien destraré a alguien quizás conceptos muy básicos muy no sé comunes pero no lo entiende la otra persona pero para eso también existe la analogía que también tú puedes como llevarlo a cabo con algo cotidiano ya ya perfecto ahora entendí de qué se está hablando y por qué tengo que hacerlo pero como te digo la receta hay miles y el resultado también te pueden decir mira empecemos con esto perfecto pero el resultado siempre va a tener ese sabor diferente a la última prueba entonces para eso también nosotros queremos ayudar a la comunidad y hablando de la comunidad que mencionaste de la comunidad latinoamérica en tema de que pues bueno lamentablemente casi todo el contenido se encuentra en inglés y que pues en muchos de nuestros hermanos que hablan español hermanos y hermanas de toda latinoamérica y pues parte de España que luego no se les da el inglés pues así como de bueno y como aprendo como lo logro y pues tú vienes también y creo pues parte también de lo que yo hago tratar de llenar ese hueco que hay de información para la gente que quiere crecer y aprender y ahorita que estamos hablando de latinoamérica me da mucha curiosidad por un lado si has tenido experiencia en ámbito internacional en temas de performance y por el otro qué comparativa o cuál es tu perspectiva de la situación latinoamérica de testing y de performance pregúntote enorme pero voy a empezar por el final mira no he tenido experiencia trabajando en el extranjero por así decirlo siempre ha sido en Chile oye oye en el extranjero no pero si con gente de India ya has tenido colaboraciones internacionales sí sí no claro bueno ellos trabajan en mi equipo para Chile pero sí tenía razón pero me refería también quizá estar en una empresa que fuera un ejemplo Honduras Alemania Estados Unidos Canadá por ejemplo esas realidades también no las conozco de así como intrínseca o sea no las conozco como ah yo estuve acá y sé cómo están trabajando no no podría decirte cuál ha sido ese ese nuevo mundo de decir oye cómo están trabajando en pruebas de rendimiento en Estados Unidos Canadá no sé no sé si se me ocurre España por así decirlo no he tenido esa experiencia lo que sí te puedo decir cómo lo estás mi visión que está pasando acá en Chile es que las pruebas de rendimiento en realidad cada vez están teniendo un mayor impacto y ese impacto se ha ido reflejado cada vez que hay un evento que lamentablemente lamentablemente es cuando ahí se acuerdan que existen este tipo de pruebas que son las pruebas de rendimiento porque se cayó el sistema no pudieron comprar el usuario tuvieron que colocar una pasarela de tipo de numeritos que una fila ahí se empiezan a acordar para estos eventos yo creo que las pruebas de rendimiento tienen que ser en toda la fase siempre estar testeando viendo números métricas viendo si escala viendo los errores optimizando quizás también eso ese gubernet por así decirlo qué nos falta oye orquestación mira hay una nueva tecnología oye no tenemos el tiempo bueno ocupamos una herramienta que sea low code de rendimiento entonces cada vez se está sumando más la pandemia también nos dijo oye tu sistema no funciona no funcionan correctamente entonces y también los eventos que hoy día también se hacen en Chile como el Cyber Day también bueno se hacen dos veces al año por ese caso uno en marzo y uno como en noviembre octubre y noviembre aproximadamente oye que suertudo solo tenemos uno nosotros sí no sabía no sabía el buen film le llaman acá en México pero que te trae situaciones similares no de mira ahorita voy a hacer un hincapié pequeño que dices no que en Chile y también tal vez Latinoamérica que no pone atención hasta que no les muerde el trasero como decimos acá pero eso es una situación un poco a nivel global me ha tocado verlo en cantidad de industria en muchos muchos lados del mundo y creo que ahí más bien tiene que ver con la madurez del negocio en cuanto a tecnología porque muchos dicen ok para qué tengo y ahorita diste un ejemplo que correr muchos generadores de carga en la nube y que sube la cuenta y que te llegó una cuenta interesante espero no te hayas metido en muchos problemas por eso pero que muchas organizaciones dicen tengo la nube ya no importa eso del performance ya es es elástico siempre va a funcionar bien y no pasa nada pero pasa con su cuenta pasa y conozco una historia de una empresa que quebró porque su producto principal dijeron no importa el performance está en la nube todo bien y su cuenta de nube se volvió mayor a lo que facturaban entonces bueno ya no les alcanzó ni siquiera para hacer el performance no tuvieron esta oportunidad de pivotear como dices cuando se dan cuenta que tienen un problema ellos fue de ups ya valió y ya valió entonces se me hace muy interesante esta perspectiva que traes el problema con performance la situación en latinoamérica es un poco más global aunque creo que todavía y no sé cuéntame tu perspectiva ya que la de Chile no lo tengo muy presente pero cuando es performance es esto capacidad lo único que quieren es seguir haciendo pruebas de carga y tratar de pues ahora sí que tumbar el sistema si eso también es un mal concepto que se vende si también por Leandro de hecho si tú te metes a una empresa que está reclutando te dice lo a tester entonces ah necesitan un tester de carga y tú decís pero si es un tipo de prueba no sé lo único que quieren es realizar sí a grandes rasgos es lo que management está acostumbrado a pensar cuando dicen performance ese concepto también como que también erra a las personas que también quieren aprender y entender un poco de las pruebas de rendimiento entonces a veces hay que hacer hincapié John Osorio siempre dice no todo es prueba de carga no es prueba de la entonces performance no es carga también ese concepto a veces se mal interpreta porque claro tú vas a la web a la nube y dices ah mira están un anuncio acá de un nuevo puesto de trabajo y necesitan un tester de prueba de carga como chuta estoy equivocado estoy mal estoy mal enfocado no eran pruebas de rendimiento entonces no y además en muchas de estas organizaciones se van derecho a carga y ya son organizaciones que están intentando implementar liberaciones continuas metodologías ágiles devops todo esto y son excluyentes si te enfocas solo en carga para tus pruebas y sprint cada sprint es un relajo llevo desde 2017 que a lo mejor hay el problema soy yo que ya llevo siete años repitiendo acá desde que empezó señor performo performance no es carga y tienen que hacer muchas otras cosas y sobre todo hoy en día con estas nuevas metodologías que si se enfocan a solo carga mucha suerte con no volverse el cuello de botella cada sprint y este este tipo de experiencias y aprendizajes yo sé ya para ir cerrando un poquito que te llevaron dado que el año pasado estuviste como jugador local en este evento que fue el whopper platícame un poquito de tu experiencia con el whopper porque también ese me da mucha mucha curiosidad yo no pude irme lo perdí pues spoileamelo no no nada te lo voy a decir mira estuvo muy entretenido y te voy a ser bien sincero Leandro yo iba con una expectativa y dije me voy a aburrir con eso que me iba a aburrir todo hablando de esto pero sabes que Leandro terminó y yo seguía hablando hicíamos break con los chicos en el almuerzo en happy hour y seguíamos hablando de lo mismo o sea nunca me aburrí fue muy entretenido chicos de Uruguay Argentina Colombia bueno Toño que está en Canadá entonces fue bastante bueno me gustó bastante como la dinámica y el juego que hubo ese tema de las tarjetas cuántos vas a hablar tarjetas verdes amarillas rojas estuvo muy entretenido y ahí conocí también a Federico obviamente presencialmente ya no estaba en la web o en LinkedIn no ya lo vi en persona y ahí pude charlar con él intercambiar ideas conocimientos y de verdad fue bastante enriquecedor y decir oye ¿cuándo esto vuelve? de hecho una de las cosas que le decía a Federico oye hay que seguir haciéndolo en español viste la dinámica que hubo todos hablando todos entendieron el concepto todos entendieron los problemas que tuvieron el caso de éxito sí Rodrigo tiene razón vamos a ver qué podemos hacer el próximo año con el con el que creó el Whopper porque esto fue el 2022 si no me equivoco el Whopper se hizo en Uruguay en el 2023 hizo en Chile y ya como Latam o en español pero estuvo genial genial y ahí por ejemplo última pregunta ya para casi despedirnos referente a la performance ¿cuál podrías decir que fue el elemento detalle o aprendizaje más grande que trajiste del Whopper respecto a performance yo sé que es mucho yo sé que es difícil pero el que te venga el favorito mira yo creo que complementando un poco la pregunta que me hiciste anterior cómo estaba Chile o Latinoamérica en temas de performance yo iba con una expectativa que iba a decir oye cómo estoy yo como el líder o técnico en performance en mi equipo estoy bien estamos bajo o nos falta y de verdad el resultado fue que mi conclusión fue que oye estamos bien estamos ocupando la misma método o sea tuviste un punto de comparación de nivel prácticas y demás teníamos teníamos los mismos dolores los mismos problemas entonces de verdad fue como no estoy como alejado de la realidad de de performance en Latinoamérica y tampoco en mi equipo y ahí fue como oye la estamos haciendo bien creo que estamos bien entonces ahí fue como gratificante decir oye lo que se me ocurrió en su momento y lo leí por ahí acá lo están también implementando también lo están utilizando entonces fue eso fue eso como ese punto de comparación de hecho a todos les preguntaba oye cuál es tu dolor y también hice hice algunas dinámicas le hice como una pizarra y coloqué y ahí cada uno colocaba un punto donde a él le encantaría ejecutar pruebas y todos estaban casi al medio habían poquito en producción muchos tanto en la parte intermedia y muchos en la parte ya como entregable de interacción continua así como en ambientes bajos por así decirlo y todo esto sí pero como dice me encontré con esa comparativa porque igual quería saber si lo que yo estaba dictando a mi equipo iba al caso quizás estaba errando y fue no fue como estamos bien vamos bien encaminados no hay como punto en comparación de hecho mi equipo también fue mi equipo también fue al Whopper y también previamente a los breaks que hacíamos nos preguntábamos oye ¿teis cuenta hasta que estamos bien? estamos teniendo la misma herramienta la misma metodología la misma forma de testear no todo es carga estamos bien viejo estamos excelentes en lo que en lo que ya la TAM porque yo no conocía no sabía la realidad de Colombia de México Uruguay entonces como te digo el Whopper te entrega todo eso esa base conocimiento experiencia que al final tú lo tienes que adoptar y obviamente sacar lo mejor de cada uno y adoptarlo a tus necesidades pero fue bastante bueno así que yo creo que tienes que ir el próximo Whopper no te lo puedes perder ay si no sé estamos viendo estamos viendo bueno como ven una trayectoria de nuestro amigo señor tester bueno no señor tester don tester porque también ahí tenemos ya tomado el otro nombre ojo ojo es don tester no señor tester digo también señor tester vayan a ver también es una muy buena fuente de contenido y conocimiento todos somos una comunidad pero hoy estamos platicando con nuestro amigo don tester don don porque también ya me han llegado a sugerir oye don performo y yo no como que no me suena pero quién sabe ahí si después sale algún don performo pues ya nos juntaremos no pero rodrigo rodrigo campos echen un ojo a todo el contenido que está generando todos estos esfuerzos que está haciendo con la comunidad y pues bueno para pregunta ya de cierre rodrigo o don tester donde te puede encontrar la gente donde puedes seguir lo que andas haciendo donde se suscriben donde te van a mandar mensajes comentarios y demás si mira me pueden encontrar en youtube como arroba don tester en instagram arroba don tester guión bajo ahí también estoy subiendo algunas historias recomendaciones y también publicando algunas otras redes que también ayudan a todo este tema de comunidad o de networking también me pueden buscar en medium como arroba rodrigo rodrigo campos ahí también estoy en medium subiendo mucho contenido mucha analogía conceptos básicos que también lo pueden leer y en linkedin rodrigo campos tapia me pueden encontrar ahí también si tienen alguna duda inquietud están empezando con performance no saben qué herramienta quizá una inquietud hágamelo saber yo feliz ayudarlo y aportar con ese granito de arena o impulso en realidad para que para que todo lo que es el área de performance y comunidad crezca en latinoamérica excelente pues ahí lo tienen amigos nuestro amigo rodrigo don tester pónganse en contacto échenle un grito síganlo suscríbanse campanita pulgar arriba todo cinco estrellas todo lo que estén ahí disponible para que uno bueno lo apoyen y dos no se pierdan el contenido que continuamente va a estar generando y trayéndonos para ayudarnos en nuestra jornada o trayectoria como testers querido rodrigo querido don tester muchísimas gracias por haber venido ha sido un placer tenerte aquí y pues sí yo creo que no va a ser la única aventura que tengamos acá juntos así que rodrigo te lo agradezco muchísimo muchas gracias agradecido agradecido leandro muchas gracias por tu hospitalidad la base es excelente así que nos estamos viendo como dices tú en el próximo evento o episodio así es bueno pues por ahora ahí le dejamos y no se lo pierdan vamos a tener más contenido más cosas de señor perform estén sintonizados que vienen muchas cosas y pues bueno también sintonizen con don tester y no se pierdan los siguientes episodios de perfides pero con eso creo que por hoy dejamos el show en este momento así que nos estamos escuchando cuídense mucho y hasta la próxima chao chao no se olviden de darnos sus likes en facebook seguirnos en el twitter mandar comentarios en email ni de visitar nuestras páginas cuídense mucho y nos estamos escuchando adiós leandro adiós leandro no se olviden de darnos